Últimos cuatro signos, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Ponerle atención, vamos con el signo de Sagitario. Tenemos el carro de la suerte, o vale decir el carruaje. Esta carta nos indica ciertos cambios en lo que se refiere al ámbito económico, laboral, y por qué no decirlo sentimental, pero para bien, no para mal, así que no se mortifique, no se preocupe. Cosas positivas se le avecinan en esta semana a todos los nativos de este signo, signo de Sagitario. Vamos con el signo de Capricornio, signo de Capricornio, tenemos el cinco de oros. Ciertos problemas con la salud hay que prestarle atención. La salud la va a ser principal para el triunfo en la vida, porque si no hay salud no hay trabajo, si no hay trabajo tampoco hay plata que le aguante. Así que póngale cuidado a la salud, en el amor, en el trabajo, las cosas están bien, no se preocupe. En el estudio más ahínco, póngale más empeño, cosas muy positivas para usted, amiga o amiga de este signo. Tenemos el signo de Acuario, vea, mala carta, tres de espadas, cuchillo, traición, problemas, dificultades, ámbito sentimental, persona que está empezando una relación. Mucho cuidado que hay terceras personas queriendo dañar esa relación. O sea, se pueden estar metiendo con la pareja suya o pueden estar influenciando para una separación, un alejamiento. Esta semana, mucho cuidado que hay personas, dice que amigos, pues trate de alejarse, porque ellos son los que le van a perjudicar. Mucho cuidado en el amor, mejor dicho, en la salud y en el trabajo sin problemas. Vamos con el último signo, signo de Pisces, tenemos ocho de bastos. Problemas y dificultades, dificultades como ser malos entendidos, desajustes, incomprensiones, envidias o fatalidades que se pueden acercar a su vida en esta semana. No crean todo lo que le digan, vea, para que usted se convenza, porque de ahí parte los problemas de los chismes, los cuentos, pueden llegar a la separación y distanciamientos o también problemas en el trabajo. En la salud, sin problema, amigos o amigas de este signo. Buenísimo, Sebas. Ya está el número de teléfono, Sebas en pantalla, por si usted tiene alguna consulta que realizarle. Claro que sí, vamos a estar en Trinidad el día miércoles, vamos a estar en la ciudad de Trinidad, vamos a estar atendiendo, ahí están los teléfonos para que puedan recabar más información. Bueno, vamos a una pequeña pausa y cuando nos retornemos ya está acá nuestro artículo.